Se aproxima una tormenta Recién pasada la violencia en Colombia, hablo de la década del 50, el 14 de abril de 1955 nace un hombre, un niño, pues ya hoy es un hombre, y una señora llamada Hermelina Silva tuvo que levantar nueve hijos, entre esos nueve hijos está el cuarto de ellos quiero hablar, este que está sentado aquí es el cuarto hijo. Pasa ese tiempo, dice mi madre que ella quiere embarazo, y un hombre que jugó pues con el honor de las mujeres, jugó también con el de ella, de pronto quedó embarazada, se fue, y nunca más supo de ella, mucho menos de su embarazo. Ella se junta con un hombre, y este dice que le promete ayudarle, que no es padre el que engendra, sino el que cría, y después de varios días, varios meses, va a nacer el muchacho, pero él dice ahora ya no, cambia de parecer, no quiero crear hijos a otro, por lo tanto, cuando ese muchacho nazca, voy a ahogarlo, si es que no podemos abortarlo. Pero mi madre, protegiendo a su muchacho, cuando siente los dolores de parto, busca la montaña donde hay una vega platanal, y allá hace su cama con hoja de plátano, y nace el muchacho. A los tres días sale mi madre con su muchacho en los brazos a la vereda Las Cabelias, hablo de esa vereda en medio de Ato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare, en las estribaciones de la cordillera oriental. Él promete no dejar dormir a su muchacho, ese niño, en una pieza junto con ellos, era una palma de, casita de palma con paredes de barro, y dormía en un corredor, junto con los marranos y los perros, en un cuero de venado. Ahí se formó, a la edad de cuatro añitos, ya el muchacho, después de tanto sufrir, enfermo, débil, palúdico, decidió botar a la montaña que los tigres lo comían los leones. En esa montaña, pues el muchacho lo dejó perdido, pero a los cuatro días, como pudo, le regresó a la casa. A los cinco años hizo lo mismo, a los seis años le dio una golpiza en la montaña y lo dejó creyendo que no podía volver, pero gracias a Dios que el muchacho, con ya las experiencias pasadas, le ayudaron para que él volviera y llegó a la casa después de cinco días. Luego sale un padrino y le dice, comadre, usted qué hace con ese muchacho, debe regalarlo, nosotros no tenemos hijos, y la verdad era el matrimonio que no tenían hijos. Y mi madre, sin pensarlo a veces, decidió salir del muchacho, a la edad de seis añitos lo regaló. Se aproxima una tormenta de proporciones muy grandes sobre este planeta Tierra. Eso es más que un gran desastre, lo anunciaron los profetas hace cantidad de años, lo confirma la palabra. Eso es algo inevitable, surgirán los terremotos, inundaciones y hambre, el choque de los planetas, explosiones en el aire, el deterioro moral de los hijos y los padres, el aumento de las guerras, las numerosas masacres. El hombre en su rebeldía no retrocede en su avance, le ha dado la espalda a Dios para correr al desastre. Esclavos por el pecado viven en libertinaje, engañados y engañando, lo dijo el apóstol Pablo. Sembrando ruina y pavor por diferentes lugares. Quien me llevó como obsequio, allá casi en fronteira con el Apure en Colombia, donde va el río Casanare y el río Meta, hay una cantidad de ríos, Ariporo, Agua Clara, Pica Pico, Cucuritas, hay una cantidad de ríos pequeños que caen al Meta ahí. Hay una zona indígena, todavía hoy es reserva indígena, había unos ocho mil indios. Y allí a la edad de doce añitos, me raptaron, me llevaron. A lo que ellos me llevaron, fue una vida muy terrible. Fueron cinco años y medio, seis años, sin comer comida y sal, sin vestir mi cuerpo con ropa. Me mordieron trece culebras, me mordió un caimán, un pie. Vivía en un drama muy terrible. No sabía qué iba a pasar con mi vida, no sabía si iba a morir, qué iba a hacer. No hablaba español. Todo me tocó aprender a hablar, solo indígena. Y estando allí en esas idas de invierno, de verano, los meses pasaban, los días también, yo nunca llegué a pensar que volviera a salir de nuevo a mi vida normal, anterior. Ya casi se me está de pedido todo el idioma español. Un día cualquiera, pasé por una casa, una señora Margarita, y le comenté que me habían llevado los indios. Mis dos perros que han quedado, se murieron en la casa esperándome que llegara. El padrino metió gente porque supo de mí, y la verdad que buscó seis hombres del DAS, de un pueblo llamado La Hermosa, el primer puerto ganadero del Casanares sobre el río Meta. Y allí habló con ellos, y ellos me llevaron. Fueron buscándome por esos morichales, montes, por todas partes, a búsqueda mía. Y un día por la mañanita, recuerdo tanto, que yo salía a aquella casa para ver qué pasaba con el ganado, ver la casa, con los bejucos por encima, el monte por encima de la casa. Y allí conocí que había una cantidad de caballos, y vi el caballo de mi padrino. Y yo grité y corrí, los indios me agarraron, la piel de mi estómago quedó en sus uñas, porque yo me agarré de un árbol duro, y al agarrarme, ellos me jalaban, y se formó una plomacera contra ellos, pero no quería dejar de frente, porque me mataría. Ellos caían todos como chigüiros a un río llamado el río Cucuritas. Caían ahí, y así fue que ellos pudieron librarme ese día. El pelo estaba largo, mi boca estaba partida, de comer solo bejucos y pepas. Estaba muy débil, mi cuerpo hinchado. Hoy no, hoy estoy gordo, pero en aquel tiempo era flaquito, hinchado mi estómago, de tanta enfermedad y suciedad. De ahí me llevaron al río Picapico, me pasaron al río Meta, y me llevaron a Villavicencio. Ayudé tres meses, curándome con la malaria, de la anemia y del parudismo. En Villavicencio conocí por primera vez que era un par de tenis, unas cotizas de mis pies, hoy tengo zapatos. En aquel tiempo no tenía, no conocía la edad de 18 años que salí, yo no conocía eso. Me llevaron a ese lugar en Villavicencio, y de ahí, gracias a Dios, me pude ya reconvalecer, me hicieron como si fuera una transfusión de sangre, porque había mucho veneno de culebra en mi sangre. Me sacaron todo eso, me arreglaron, me dieron antibióticos, luego me dieron vitaminas, calcios, hierro, bueno, muchas cosas me ayudaron. Volví al llaro, otra vez me llevaron allá, y al año de haber bajado, que empecé a estudiar segundo primaria, de 18 años, segundo primaria, hice segundo, tercero, cuarto y quinto en un solo año. Cuando yo terminaba ese año, recuerdo mucho un 5 de noviembre, muere mi padrino, murió de repente, cayó un ataque al corazón y murió. Quedé con su esposa, mi mamá adoptiva, y ella para no dar merencia, porque siempre fueron 800 reces que quedaron, 400 cerdos, 100 caballos, un aeropuerto bonito, una finca muy elegante llamada La Arandia, los llanos de Casanares, decidieron mejor mandarme a matar. Se juntó con un hombre que le gustaba mucho el dinero, y ese hombre sin temor de Dios ni nada, decidió mandarme a matar, me hizo 6 disparos, quemarropa así, en el suelo, y gracias a Dios que ni un disparo cayó en mi cuerpo. Y yo pude salir ileso, y ahí me fui, me fui. Y cuando yo me fui, llegué a la Primavera Bichada, un pueblito sobre el Bichada, en el río Meta, y allí los profesores, donde yo estudiaba, les conté la historia, ellos dijeron que me iban a ayudar. Empezaron a darme sus pantalonetas, sus tenis de segunda, su ropa, ellos me fueron dando todo así, y me ofrecieron que durmiera en ese colegio, en dos bancas, y ahí una colchonetica, un toldillo, y ahí dormía, y estudiaba, y me ganaba la comida, el internado, haciendo aseo, limpiando las matas, el jardín, trayendo la leche, la leña, la carne en la mañana, el pan para el internado. Ese era mi trabajo todos los días, y ellos me ayudaban así. Aquella señora, mi mamá adoptiva, no se quedó quieta, sino que pagó un muchacho, compañero mío que trabajábamos llano, que le íbamos con caballos, con toros, éramos buenos compañeros, se vendió por 100 mil pesos, y llegó a una pequeña fiesta, un bazar del colegio, y entró, era mandado pago por ella, y allá fue y me asestó tres puñaladas, y me pegó un tiro en el hombro, y aún tengo la bala por aquí interna. Eso fue terrible. Eso hubo mucho escándalo en el colegio. Y había una beca ese año para el mejor alumno del colegio, y para el mejor alumno del salón, y gracias a Dios, que ese alumno, yo no sabía que era yo mismo, me gané esa beca. Y con esa beca, pues el gobierno puso ojos en mí, me sacaron del bichada, me trajeron a la escuela militar de cadetes del chincán, en Sogamoso, y ahí duré dos años, ya fui brigadier, luego fui escalando en la vida militar, me pasaron a Tunja, y de Tunja pasé los colegios militares de cadetes en Bogotá, y ahí salí subteniente, brigadier mayor en reserva. Y por la situación económica, no tuve un apoyo, salí apto para ir a Israel, no tuve quien me apoyara, no conocía a nadie en Bogotá, y bueno, la situación fue que se me dañó la mente, al ver que todos se iban mis compañeros y yo no me iba, me quedé, entonces me metió en la mente que tenía que volarme de ahí, ya comandaba cadetes, comandaba muchachas cadetes, tenía mando, era el decano del coronel, me iría para los llanos, me iba a volar, de ahí saqué 18 muchachos, hice mi pelotón, de ahí saqué 9 que no me servían, dejé 9, de los 9 saqué 4 y me quedé con 5, con esos 5 nos robaríamos un carro, uniformes, armas, y nos volaríamos, pasaríamos por Sogamoso, y caeríamos a Yopal, y buscaríamos los llanos de Casanares, donde tenía que ir a tomar venganza, tenía que matar 35, tenía una lista, con 35 nombres, encabezada la lista de mi mamá, mi padrastro, mis hermanos, todos, la gente que me golpeó, porque muchos me golpearon en el llano, me dieron juguete, para que aprendiera a torear, a jinetear, aprendiera a ser un hombre, entonces tenía que matarlos a todos, esa era mi mente, pero cuando estaba en todo eso listo, algo sucede, el fin viene, como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre, no temas ni desmayes, velar y orar, entonces en aquel tiempo, aparece un predicador llamado Jerónimo Pérez, y en el barrio Bonanza, avenida 68, calle 68 ahí, él predicaba en ese lugar, salí de la escuela un día, y fui, y al regresar, estoy allí, pasando por frente de aquel templo, y estaba ese predicador, sentí que debía entrar, y mejor decidí irme, pero había un ujier, parado en la puerta, hoy sé que era un ujier, en aquel tiempo un hombre, parado en la puerta, un muchacho allí, le dije groserías y cosas raras, y me fui, pero como a los 15 metros de haber caminado, alguien me agarra por el cuello de la camisa, y me jala, yo dije, uy se murió, y yo andaba buscando, alguien que me golpeara, o golpearlo, matar o que me mataran rápido, mi vida era un problema, un desorden terrible, y no sabía que hacer, me regresé, llegué a la puerta, y vi que una silla vacía, me entré ahí, hablo del año 1980, y llego y entro a esa silla, me siento, y empiezo a oír aquel predicador, era prohibido, que uno uniformado entrara, con botas altas, yo entré así, me senté al pie de la puerta ahí, y ese hombre estaba hablando, de un muchacho nicaragüense, pero era mi vida, con resentimiento, con sed de venganza, bueno, tenía una cantidad de cosas, también de la familia, cuando él hizo el llamado, ese día, recuerdo que yo tenía un pacto de 7 años, que no debía llorar, pero yo, ese día levanté, no solamente mi mano, sino que me quité mi gorra, y levanté la gorra, y pasé al frente, agarré al pastor de la mano, lo bajé, me le abracé el cuello, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y recuerdo mucho, que él dijo, doy gracias a Dios, porque el ejército de Colombia, también necesita a Cristo, y yo le pedí el favor, que me dejara entrar, a una puerta, que estaba al pie del púlpito, porque no quería dejarme ver, la cara de los civiles, un militar llorando, entré, y había un asiento ahí, me asenté, y él entregó el micrófono a su esposa, y entró conmigo, y él me acariciaba como un hijo, y yo lloraba más todavía, fue el día, que Cristo rescató mi vida, hace aproximadamente 23 años, hablando de 1980, y él se fue el día, solo resta prepararse, la misma naturaleza, sobre dolores muy grandes, viene el arrebatamiento, La iglesia se va de viaje Fue cuando mi vida empezó a cambiar, a pensar diferente Ya no estoy pensando como antes, que iba a matar 35 Que tenía una lista, le presenté la lista al pastor Y el pastor me dijo, ponga las manos sobre esa hoja Yo puse mis manos y él puso las de él encima y oró por mí Y él decía que cada una de estas personas, estas manos se han posado sobre su cabeza Mas yo pensaba que no, que había que matarlos Yo le dije, pastor, yo no puedo continuar esta vida hasta que yo haga todo este cometido Y él me dijo, no, la venganza es de Dios, no es suya Deje que Dios de aquí en adelante cambie su vida Él ordena sus pasos, ordena sus pensamientos, ordena toda su vida Y bueno, será así Yo empecé a ir, él me llevaba los domingos, iba a la escuela a habilitar Me sacaba, me llevaba al templo Allá tenía esa charla con los jóvenes, diferente a la charla que todos los días tenía que pasar con mis compañeros de fila Estando ahí, un día, no llegó un domingo Cuando él no llegó, yo sentí que se metió algo en mí Y yo dije, a partir de hoy, esta vida cambia No va ni a sufrir mi mamá, que pensaba matarla No sufrirá la familia, no sufre el pastor, no sufre nadie Me voy a matar Me metí en la piecita aquí en la guardia Y ahí decidí mejor quitarme la vida Un fusil G3A3, fabricación alemana que yo manejaba Con ese dije, acabo con esta vida Pero me metí cañón en la boca y cuando fui a dispararme, quedaba muy lejos Decidí quitarle el apagallamas, lo eché al bolsillo Coloqué la culata sobre los pies y me senté por la pared abajo Cuando me fui a disparar, alguien le pegó tan fuerte al cañón que me sacó el fusil de las manos Y se me partió un diente Como testimonio Cayó el fusil al suelo, yo caí encima de él y lo aseguré Yo dije, pero ¿quién se metió aquí? Si es una pieza dos por dos, blindada Y ha pasado todos los seguros, nadie Entiendo hoy que el ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen y lo defiende Mi llamado era en serio Dios me había llamado para algo y me estaba cuidando de ese día y yo no lo entendía Cuando yo abrí la puerta, en medio del susto, en medio de la zozobra Un problema que sentía, que no me sentía yo mismo Abrí la puerta, quedaba en la calle Y veo que el pastor viene llegando Cuando el pastor viene llegando, en ese momento lo agarré por el cuello Me dijo, Maximiliano, llegué tarde, pero llegué Yo lo agarré por el cuello, le dije una grosería, lo entré Y con el codo cerré la puerta y dije, aquí se muere usted, pastor Y me muero yo y acabamos con esto Cuando yo levanté el fusil para dispararle a él Él me agarró y levantó la mano Cuando él levantó la mano, yo caí y no supe ni qué pasó El caso fue que yo caí con tu fusil al suelo Dice que él batalló más de una hora conmigo ahí Había vómito, babasa, había espuma por todos lados Una pelea frontal, tuvo el pastor con el diablo ese día Entonces sucederán cataclismos en el aire El sol se oscurecerá, la luna se vuelve sangre Estrellas caerán del cielo, convulsiones en los mares En San Mateo 24 se mira con más detalles Lo anuncian predicadores, evangelistas, cantantes Se aproxima la tormenta, no permita que te arrastre Porque te lleva al infierno, un lugar indeseable Hecho para Satanás, el autor de los desastres El cielo es lugar hermoso, vámonos que se hace tarde Empecé a escribir cartas para saber dónde estaría mi mamá Quería conocer mi madre Y empecé a vender mi comida por 20 pesos Para comprar dos hojas blancas y un sobre Y mandé cartas por Yopal, Pobre, Atocorosal, Tame Buscando dónde encontraría mi madre Porque sabía que por esos pueblos viviría Si era que vivía Y ya pasaron dos, tres meses Y no llegó ninguna respuesta Dije, mi mamá murió Lástima, yo quería haberla conocido Sucede que un día estábamos en la plaza de armas Limpiando las armas allí Cuando de pronto llegó por primera vez Un cartero allá, un mensajero que traía cartas Y dijo, Silva Maximiliano Yo salí corriendo por encima del compañero que estaba al lado Mire, por favor, cuídeme aquí, yo voy a salir Y fui y agarré la carta y decía, Silva Maximiliano Remite Hermelina Silva a mi mamá Yo corrí con mi carta en la mano y me metí a un baño Y sabe que la leí, si no les miento Como cinco veces la leí Y mi mamá hizo la carta Y cuando ella hizo la carta estaría llorando Porque las gotas de lágrimas corrían la tinta en la hoja Cuando ella la hizo Y decía, hijo, es verdad que hace 20 años no nos vemos Pero hace 18 años Pasaron los evangélicos por los llanos de Casanare Y ahora yo soy cristiana evangélica Hijo, mi almohada se moja de lágrimas de noche Y llorando Y orándole a Dios para que lo rescate Para que un día también usted Pueda aceptar a Cristo Y manejar, en vez de una arma, manejar una Biblia Y decía, hijo, Dios te ha llamado El mejor regalo, la mejor sugerencia que le puedo dar como madre es Acepta a Cristo Mi madre no sabía que yo era evangélico ahora Ya tenía tres meses de ser evangélico Y gracias a Dios porque Yo leí esa carta y yo lloraba mucho Y la leía y la releía Y más se metía como raíces En mi corazón, dije, las lágrimas de una mujer Que llora por un hijo 18 años, 20 años llorando por su hijo Y hoy no sabe que yo ya soy cristiano Y seguía mandándole cartas Pero más no le decía Que yo era evangélico Y es así cuando ya me retiré Al año me retiré del ejército Me fui a Cúcuta a estudiar enfermería Y estando estudiando enfermería allí Volví a mandar otra carta a mi madre Y me decía, hijo, si quieres venir a verme pronto Porque estoy a punto de morir Es así cuando yo pensé Ahora cómo será el encuentro con mi madre Tendré que hacer todo el esfuerzo Para encontrarme con mi madre Quiero verla, quiero conocerla Y le pedí a Dios, dije, Señor Si tú haces milagros Hazme un milagro económico Necesito un trabajo para poder Conseguir el dinero Para ir a ver a Pachiariporo Mi madre, de Cúcuta a Pachiariporo Y de Pachiariporo llegaría Y ahí caminaría 6 horas a pie Hasta llegar a la finquita Donde ella vivía Y fue así como Dios me proveyó el trabajo Y en un solo día Conseguí el trabajo de venta de mercancía Me hice un vendedor de mercancía Y con esa venta de mercancía Conseguí el dinero Para comprar una cama Pagar tres meses adelantado de arriendo Y iría a Pachiariporo Otra era mi madre Y así fue que me fui a Pachiariporo Volé en el avión Tiquete de ida y regreso Llegué, caminé 6 horas Y llegar Por un camino Que cuando niño lo transité Más allá cuando grande No conocía Ya eso estaba con casas En el camino Allá potrero Diferente todo Más pregunté ¿Cómo haría para llegar Donde mi madre? Llegué La luna estaba clara Eran como las 12 de la noche Con mi maleta en la espalda Y le toqué la puerta Señora Hermelina Llegué a ese rancho de Palma Y una voz ronca Y dijo ¡Ay! ¿Con quién hablo? Y le dije Soy su vecino Que me contaron que estaba enferma Y vine a visitarla Y ella dice Vecino Por favor Venga mañana Más bien Que es que estoy muy enferma hoy Mañana lo atiendo Si amanezco viva Yo me retiré Todo el memorial que traía Mi sermón que traía En mi mente Se me desvaneció No supe qué hacer Me retiré al patio Hacia afuera Volví a regresar a la puerta Volví a toqué Y le dije Señor Hermelina Dijo ¡Ay vecino! No puedo levantarme Estoy muy enferma Dije No es ningún vecino Soy su hijo Que he vuelto a la casa Ella dijo ¡Ay mi hijo Maximiliano! Llegó mi hijo Prodigo a la casa Recuerdo que tumbó Unos palos Tumbó las tablas Abrió Salió con su cabeza Amarrada Con un trapo Prendiendo en fiebre Una fiebre terrible Y yo me acerqué Y yo me acerqué Y abracé a mi madre Y dije Señor Haz un milagro Quiero ver Que tú me acompañas Y que va a ser un milagro Sanando a mi madre Recuerdo que duramos 15 minutos Y exagero Abrazado a ella Y su sudor caía Se sudó toda La fiebre se fue Y dijo Hijo Pasemos a la cocina A tizar unos tizones Ahí de leña Para tratar de hacerme Un agua de panela Dije No mamá Deje eso ahí Yo vengo a saberla Yo que hoy Quiero estar en sus brazos Y mi madre enferma Le dije Mamá vengo a llevármela Y es así Como el otro día Le agarré un burrito Que estaba en el postrero Le puse su silla Lo monté ahí en la silla Y de ahí Nos fuimos a Pajariporo De ahí volamos a Cúcuta Y en Cúcuta llegué Donde estaba arrendada La piecita Y luego a los dos meses Ya dejamos de pagar Arrienda Y me fui A un pedazo de terreno Que había comprado Para hacer mi casita Y ahí empecé a trabajar Y a trabajar Y mamá me cocinaba Y yo Trabajaba Llevaba el alimento Y empecé a hacer A construir las bases De la casita La casita Y yo tenía de amistad Una enfermera Una enfermera Que me estaba ayudando Antes a estudiar Enfermería Y ya entramos En amistad Y ya habíamos hablado Hasta de pronto Más imposible Casarnos Yo estaba pensando Que podía tener Mi esposa Deseaba tener un hogar Y fue cuando Ella se enteró De la enfermedad De mi mamá Y dijo Hay que llevarla pronto Al médico Porque si no Un cáncer Prolapso genital Y ella puso Todo el entusiasmo Y un día Que yo no estaba Llegó a la casa Habló con mi mamá Se prepararon Fue de acuerdo Para ir al hospital Y así fue que La llevaron Y ella fue la que La atendió Como enfermera De cabecera Y sabe una cosa Para Digamos Lo que es la bendición De Dios Para engrandecer A él Al que El que me tiene hoy Sentado aquí El que me tiene parado Hablando Al año completo Mi madre Pues ella fue operada Y la atendió Esa enfermera Y al año completo Esa enfermera Subía a un altar Y mi madre Subía conmigo De la mano Para entregarme A ella como esposa Ella es mi esposa hoy Mi esposa Nancy A mi madre Tan querida En este día Yo quiero felicitar Por ser la mujer Más linda Lo más querido Un regalo celestial Es un amor Muy sincero Después de Dios Como él No hay otro igual Amor desinteresado El de mi madre Y acostumbrado A perdonar Al Señor Le doy las gracias Por su infinita bondad Por cuidar a esta mujer Y contar con su amistad Y decirle con orgullo Dios te bendiga mamá Es muy importante saber Cuando la palabra de Dios Dios nos dice Y conoceréis la verdad Y la verdad De los zararibres Y para mí Ha sido maravilloso Saber que mi esposo Ha sido libertado Completamente Y no tanto De pronto De esa esclavitud De los indígenas La esclavitud Que le trajo El maltrato De su padrastro El rechazo De sus amigos De su familia Sino más bien La libertad espiritual El proceso Que Dios ha hecho En la vida De mi esposo Maximiliano Ha sido verdaderamente Maravilloso Cambiar su vocabulario Cambiar su forma De pensar Su forma De actuar Su forma De ver las cosas De una manera diferente Y es Algo grato Para mí Lo que dice La palabra del Señor De pronto En este momento Hay muchas mujeres Que me están escuchando Y dicen De pronto Tengo un hombre Muy difícil Muy difícil De ayudar Pero la palabra del Señor Nos dice Que la mujer sabe Es corona de su marido Pero la mala Es carcoma de sus huesos Nosotros como mujeres Tenemos herramientas Muy poderosas Que la palabra del Señor Nos las da Para poder ayudar A nuestros esposos A salir del anonimato A salir de sus problemas En las luchas Y en las pruebas Madre querida Mi Dios Te acompañará Suplas Sus necesidades Que se presentan En el diario Caminar Una rosa Te presento Querida madre Nuestra De amor especial Reciba Con mucho aprecio Las bendiciones De mi Padre Celestial Al Señor Le doy las gracias Por su infinita bondad Por cuidar a esta mujer Y contar con su amistad Y decirle con orgullo Dios te bendiga mamá Al Señor Le doy las gracias Por su infinita bondad Por cuidar a esta mujer Y contar con su amistad Y decirle con orgullo Dios te bendiga mamá Y de este matrimonio Con mi esposa Nancy Aparece mi hija mayor Que es Nancy Esther Que está conmigo aquí ahora Nancy Esther Ya cumple los 18 años Gracias a Dios por eso Después de ese regalo hermoso Que fue el premio Que Dios nos dio De ese amor tan bonito Aparece luego mi hijo Otro regalo más Y aquí aparece mi hijo César Augusto Un niño que Empieza con un ministerio Elegante Brillante Hoy es un joven Es un joven Que Dios lo ha colocado Como mi apoyo Y sé Muy consciente Que es mi bordón Y en ellos Sobre ellos Deposito mucha confianza Y anhelo Y por último De los tres regalos hermosos Que Dios nos ha dado Ya como pareja Aparece mi hija Noemí Mi hija Noemí Que ya tiene sus 11 añitos Canta, toca, predica Es muy alegre Ríe Me colabora Me ayuda mucho Y gracias a Dios Porque somos ahora Una familia de 5 Mi esposa, yo Y nuestros tres hijos Dios nos ha traído Para esta región De Cundinamarca Estamos en este departamento De Cundinamarca Más concretamente Aquí en Pacho, Cundinamarca Y Dios nos ha dado Un ministerio bonito El cual nos gozamos En él Hemos caminado Todo Colombia Hemos caminado Venezuela Cantando Tocando Extendiendo El reino de Dios Y ya le puedo decir A usted que me está escuchando Que nada es imposible Para Dios La Biblia dice Que lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios Nosotros no hemos tenido dinero No tenemos cuenta bancaria No tenemos casas No tenemos carros No tenemos cuentas De bancos Pero la cuenta mejor La tienes de arriba El cielo es lugar hermoso Vámonos Que se hace tarde Que se hace tarde Laja tiene la percepción Está Margaz Está Naz acá No tenemos Que se hace tarde Ya tenemos La hermosa La hermosa Gracias.